Hemos logrado firmar un protocolo unificado, que es el resultado de un año de trabajo que se realizó en una mesa técnica interdisciplinaria en base a lo que eran los indicadores de la sala de situación del área de salud. Se pudo trabajar con la policía, con el juzgado nacional, con el Ministerio de Salud de la provincia y el municipio en común para poder establecer un protocolo único, lo que significa una metodología única y una planilla única, un formulario único que nos permita atender adecuadamente las denuncias sobre mordedura de perro y lo que se realiza a continuación de la denuncia. Así que estamos muy satisfechos porque uno de los problemas que estábamos teniendo era que, por supuesto, las personas frente a una dificultad entran por distintos efectores de la comunidad, pero son los mismos vecinos. Entonces tenemos que poder darle una respuesta de calidad a cada uno de los vecinos, ya sea que se acerque a la comisaría, ya sea que se acerque al juzgado, a la municipalidad o al Ministerio de Salud o al propio hospital, que es normalmente el primer lugar donde se alerta sobre la situación de mordedura. Vamos a empezar a aplicarlo muy pronto, por supuesto, bueno, al principio hay toda una etapa de irnos adecuando a esta nueva metodología común, pero creemos que es un avance muy importante y que podemos verlo también enmarcado en lo que es todo el plan que se está llevando adelante desde la Subsecretaría de Salud de esta municipalidad, que ustedes saben que ha absorbido el área de zoonosis y que ha presentado un plan muy ambicioso, muy serio, que al igual que el protocolo ha sido aprobado por el Colegio Provincial de Veterinarios, lo cual también es muy importante porque sepamos que en este tipo de políticas públicas que afecta tan pluralmente a toda la comunidad, es muy importante trabajar con todas las organizaciones que tienen que ver con la temática, así que contar con el Colegio de Veterinarios para nosotros es muy importante con su mirada, con su experiencia y con su aprobación. Quiero aprovechar porque también es parte del mismo trabajo, saben que se hizo la primera campaña de castración masiva en la ciudad hace muy poquito, muy exitosa, donde se pudieron realizar más de 200 operaciones en el término de un fin de semana, además de las que se vienen llevando todos los días, hemos empezado a utilizar, hemos puesto en condiciones, hemos contratado el personal, el quirófano móvil de la Municipalidad de Zoonosis está empezando a recorrer los barrios, en este momento está en el barrio Felipe Varela, donde se encuentra el centro comunitario, le avisamos a la población que se puede acercar, allí se están haciendo castraciones de animalitos, para lo cual hay que pedir un turno en Zoonosis, previamente se están entregando los turnos y ya se están realizando las operaciones, vamos a estar ahí hasta el 29, con un corte en el medio para poder ir a la Feria de Ciencia de los Chicos del 25, pero va a estar ahí nuestro quirófano móvil, los profesionales trabajando, y también se va a estar chipiando y desparasitando, para lo cual no es necesario turno. Así que todos los vecinos del Felipe Varela y de las zonas aledañas, pueden acercarse, la idea de la Subsecretaría de Salud, la idea de este municipio es ir acercando a los barrios esta solución, si bien se viene trabajando también centralmente, creemos que es muy importante esta oportunidad que nos brinda el quirófano móvil, de poder irnos desplazando los lugares donde más conflictividad hay, y poder acercarle las soluciones a los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!